hola amigos bienvenidos a su canal trayéndoles un vestido muy playero muy muy playero para irse a la playa o ir a alguna fiesta playera veraniega está hermoso es blanco lo que es lo mejor y se ve precioso ya vieron el modelo este es el patrón se hace al cuerpo delineándose esta es la parte del busto ya vieron lo que sigue después del busto viene siendo como una red también lleva una puntada de abanicos después no olviden de suscribirse al canal por favor también hay una parte de abanicos esto bien pudiera ser como los tirantes este es la puntada que es muy cerrada que queda en la parte de la falda que va cubierta ya la ven esa esa es la puntada y lleva ahí los abanicos esta es la parte de atrás y ahí va abanicos está precioso el vestido un saludo muchas gracias un saludo